Música Ha nacido un arbolito en el ocho de tu barba Ha nacido un arbolito de limones y naranjas Y la sienta la bonita De limones y naranjas y la sienta la bonita Pensé que te mire a tu mamá Que tus ojos con moneta me vas a bajar Me vas a bajar, me tienes a mí Tengo arbolito en la cama, me tienes a mí Subiste con la y soltera Cuando subiste a la grana Subiste con la y soltera Y ahora vas a callar para muchos años de a Y ahora vas a callar para muchos años de a Aquí me tengo que estar por bajo de tu balcón A ver si veo pasar la gracia que Dios te dio La gracia que Dios te dio Por el reino de mi querer Aquí me tengo que estar con la unidad para ser ¡Olé! 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 ¡Olé!